El alcalde de Culiacán, Jesús Valdés, dio a conocer que el Tribunal Administrativo aceptó el cheque por 16.7 millones de pesos para dar respuesta a la resolución emitida por ese órgano a la demanda interpuesta y planteada por el Deportivo Jimmy Soccer, con lo cual el Tribunal cierra este caso. Y hoy ya hay una sentencia donde el Tribunal acepta el cheque y dice que ya está cerrado el caso. Asimismo dijo que para hacer frente a las 142 demandas, que representan poco más de 302 millones de pesos por juicios entablados contra el Ayuntamiento, están realizando ahorros y han entrado a un proceso de disciplina financiera para cubrir las deudas de corto plazo y evitar la paralización de los servicios del municipio. Señaló que han presentado propuestas de reestructuración de deuda de corto plazo y análisis a través del Congreso para evitar nuevos endeudamientos. Para no endeudar más al municipio, hemos estado haciendo esfuerzos internos, de ahorros internos, para ir pagando deuda de corto plazo a proveedores, a constructores, a algunas instituciones como IMSS, Infonavit, y esa parte la podemos recuperar a través del Congreso del Estado sin endeudar más de lo que recibimos el municipio. Imágenes y edición de Lorenzo Bastidas, reporta en las noticias Víctor Rochi.